A ver, quiero ser bien clara con esto. Hicimos un programón, tuvimos un testimonio revelador, tremendamente sensible, pero ¿saben lo que me pasó? Y necesito compartirlo con ustedes, porque si me pasa a mí, es probable que algún compañero o compañera haya quedado igual, o tal vez vos del otro lado. Yo quedé knockout técnico. Fue una trompada lo que me dio Lucas en su testimonio. Este chico, por si no viste el programa, fue víctima de, no prostitución infantil, pero sí corrupción de menores, fue un chico abusado, y fue un baño de realidad tan doloroso, tan doloroso. Siente desamparo porque la justicia no investiga hasta las últimas consecuencias, porque se siente así, suelto, sin que nadie le dé respuestas. Y esta fue la sensación que tuve yo. Y empecé a rememorar, ¿no? Y dije, ¿y el caso de Marita Verón? Claro. Marita Verón, desaparecida, su madre la buscó, pero hasta el cansancio sigue buscándola. Fue también sometida, fue incautada por una red de trata de personas. Pero si era por la justicia, si era por la justicia, todo quedaba en la nada. Me entiende que fue gracias a Susana Trimarco, a la madre de Marita Verón, que se metió hasta lo más profundo de las entrañas de la trata de personas y pudo averiguar algo de su hija. Nunca logró encontrarla, pero sí desbarató redes de tráfico de personas y hasta rescató chicas que eran víctimas de trata. Me acordé de María Cash. Sí, claro. La diseñadora, ¿ustedes se acuerdan? 29 años tenía, diseñadora. Se fue a un viaje al norte para ver si podía vender sus modelos, desapareció, se la tragó literalmente la tierra y nunca más apareció. ¿Quién estuvo buscándola hasta el final? Su padre. ¿Que saben cómo murió su papá? Por si no se acuerdan, les digo, ¿eh? Sí. Probablemente recuerden. En las rutas argentinas buscando a su hija. Esto solamente dos casos como para rememorar un poquito. Y digo, ¿qué está pasando acá? ¿Será que tanta gente vinculada al poder está metida en todo este chanchullo? Porque acá si investigás un poquito, donde apretás sale pus. Sin duda. Y nosotros vivimos en este sistema. Y me quedé con esta sensación tan espantosa, una sensación de tanto dolor, de tanto desamparo, que yo necesitaba compartir esto con ustedes. La nota Lucas estuvo extraordinaria, tuvo mucha repercusión, mucho alcance. Y esta es nuestra función como medio de comunicación. Nosotros lo contactamos por su historia. Él fue justamente un pibe que fue víctima de una red de trata encabezada por un psicólogo, Jorge Corsi. Hoy el noticiero va a estar rememorando este caso. Va a estar volviéndolo a poner a la luz. ¿Qué pasa? Están todos libres. Están todos libres. Y el pibe es el que quedó marcado de por vida. Él es el que quedó en su alma con una herida que no va a cicatrizar nunca más. Y la televisión, acá, los medios de comunicación, lo único que podemos hacer es preguntar, ¿me entendés? Preguntar, decir, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Y qué te pasó? Pero para algo está la justicia. Hay que hacer las denuncias. Por más que uno se sienta desamparado y que la justicia no va, hay que hacer la denuncia. Y, por supuesto, nosotros, desde este lugar, como medio de comunicación, lo que hacemos es tratar de echar un poco de luz sobre este asunto. Por supuesto que hoy el tema sigue siendo este hombre. Este hombre. Se me fue el nombre ahora. Marcelo Coraza. Marcelo Coraza. Tanto que lo están nombrando. Marcelo Coraza, bueno, a ver, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ya lo sabemos. Es el hombre del momento. Está en todos los portales, en todas las noticias. Pero este hombre, llegado el caso, es la punta del iceberg, chicos. Es de ahí para abajo, vaya a saber hasta dónde. O para arriba. Bueno, sí, esa es la manera correcta de decirlo. Para arriba. De solo pensarlo me eriza la piel. Es nuestro compromiso, digo, el de todos. Vos que estás en tu casa con el control remoto en la mano, vos también sos protagonista. Si sabés algo, denunciarlo. Sin clientes no hay trata. Bueno, si sos vecino, si sabés de algo, si escuchaste alguna cosa, si tenés la más mínima sospecha, hay que denunciar. Porque si lo dejamos todo en manos del Estado y todo en manos de la justicia, ya sabemos lo que pasa. Las causas se diluyen, la gente se va olvidando. Así que nada, ir a denunciar y comprometerse cada uno desde nuestro humilde lugar, porque los únicos que podemos llegar a cambiar algo, somos cada uno de nosotros. Si no cambiamos algo, nada cambia. Perdona, esta es la manera con la que quiero comenzar el programa hoy. Por supuesto tenemos un montón de contenidos, pero por favor, somos todos protagonistas, también somos todos responsables. No te olvides. No te olvides. ¡Gracias!